Bienvenidos a mi canal de una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoChainy y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, Blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular te voy a estar hablando de las noticias del mercado de las criptomonedas, vamos a analizar qué es lo que está pasando con Bitcoin, qué es lo que pasó con GameStop y por qué es tan importante y por qué están hablando sobre esta manipulación en el mercado financiero, en el mercado bursátil en Estados Unidos y vamos a ver algunas de las criptomonedas que están rindiendo de la mejor manera en esta alt season, acordate que estamos en una alt season, si no viste el video te recomiendo que lo veas, si es la primera vez que estás acá te pido que le des like al video, que te suscribas y compartas este video si pensás que fue de gran ayuda, si pensás que te aportó valor. Acordate también que estamos en Instagram, tuvimos una colaboración con el diario de Córdoba, Telediario Federal, en donde estuvimos hablando un poco sobre las criptomonedas y también estamos con Filo News colaborando en Instagram, también educando sobre criptomonedas, sobre finanzas descentralizadas, así que si no me seguías en Instagram, Cryptogenics, vamos poniendo material educativo también ahí, así que es una nueva forma también de acercarte todo el conocimiento de cripto y también algo de lo que pasa dentro del backstage de mi vida. Entonces, vamos a arrancar y lo primero que te quiero comentar es que vamos a ver un poco lo que está haciendo Bitcoin a nivel precio, esto no soy un especialista de análisis técnico, pero te quiero mostrar que Bitcoin está entrando en una especie de triángulo, un patrón en donde vamos viendo subidas y bajadas, donde los altos y las subidas son cada vez más bajas, entonces estos que están marcados acá son las subidas que hubo en el último tiempo, los últimos días, y este es el gráfico de 4 horas, lo que te quiero mostrar es que está cada vez cerrándose cada vez más, hasta llegar a un punto en donde tiene que hacer lo que se llama un breakthrough, tiene que subir o bajar, está trayendo lateralmente lo que veníamos hablando hace varios días, y es muy posible que veamos algún tipo de comportamiento en el precio de Bitcoin brusco, para arriba o para abajo, hay muchas personas que saben un poco más de análisis técnico y analizan esto y ven que se está formando un patrón que es un poco bajista, quiere decir que probablemente puede ser que caiga, pero con Bitcoin nunca se sabe, a mí el análisis técnico es una de las herramientas que puede existir, pero con las criptomonedas y con los mercados de Bitcoin hay que tener mucho cuidado con el análisis técnico, pero te quiero traer todos los pedazos de información necesarios para que tomes las mejores decisiones, entonces probablemente veamos Bitcoin hacer algo brusco con el precio, así que hay que estar preparados, y la segunda noticia del día es que CoinMens revela sus planes para salir directamente a la bolsa, en una publicación del blog oficial, el exchange de criptomonedas reveló sus planes de cotizar directamente sus acciones ordinarias de clase A, de acuerdo con una presentación de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el exchange, uno de los exchanges más grandes del mundo centralizado, que opera en Estados Unidos, va a salir a la bolsa, va a emitir sus acciones, y digamos, las demás personas van a poder comprar las acciones de este exchange que se dedica a criptomonedas, nada más, y la última valoración de CoinMens en 2018 tenía a la compañía fijada en 8 mil millones, pero la compañía Mesari, que es otra compañía de análisis de criptomonedas, dice que el exchange podría valer alrededor de 28 mil millones de dólares tras la oferta pública, y esto es una noticia que mi visión es un poco positiva, no importa mucho si estás en el mundo de las criptomonedas, si ya estás operando de una forma descentralizada, esto a vos no te afecta mucho, porque ya entendés de qué se trata la descentralización, la anonimidad, la soberanía sobre tus fondos, pero es importante porque marca un hito, marca que esa conexión entre las finanzas tradicionales y los exchanges y las criptomonedas, y muchas personas que no entienden sobre las criptomonedas y las miran de una forma sospechosa, ver que la Comisión de Valores de Estados Unidos acepta y le da la licencia a Coinbase para que haga su oferta inicial de acciones y se tradee públicamente, es importante para la adopción, creo que muchas personas van a empezar a ver que las criptomonedas no son esta cosa que la usan solamente los geeks o los nerds o las personas que quieren hacer algo en internet y quieren esconder por alguna razón lo que están haciendo, sino que es algo que es para todos y se puede utilizar para cualquier cosa, entonces al final del día creo que es una noticia positiva, pero claro, si ya estás en cripto, si ya estás operando, esto no te va a afectar tanto porque vos entendés exactamente de qué se trata la adopción de las criptomonedas a un nivel básico, entonces esto es lo que te quería comentar, ahora vamos a ver la noticia de estos últimos días, que básicamente lo que pasó fue que se está demandando a Robinhood, que Robinhood es una aplicación muy muy popular en Estados Unidos para comprar y vender acciones en el mercado bursátil, la mayoría de las personas en Estados Unidos utilizan Robinhood si quieren operar en el mercado, más que nada de todo el retail, quiere decir las personas como vos y yo tienen una aplicación en teléfono que se llama Robinhood que les permite comprar y vender acciones de compañías en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasó? te voy a explicar lo que pasó, lo que pasó fue que hay un grupo en Reddit, una página en Reddit que se llama WallStreetBets, y lo que pasa es que esta compañía que se llama GameStop, es una compañía que está a punto de quebrar, o sus acciones se estaban performando muy mal, se estaban comportando muy mal, entonces en el mercado lo que hay es diferentes opciones para apostar sobre cómo es que una acción se va a comportar, lo que pasó fue que había muchos fondos de inversión que apuestan en el mercado de acciones y una de las apuestas es apostar si la acción va a subir o bajar, eso se llama hacer posiciones de long o de short, cuando haces una opción de short estás apostando a que la acción va a caer, va a caer muy bajo y cuando pasa eso a vos te dan dinero, ganas dinero por esa apuesta, pero si pasa lo contrario, si esa acción de repente sube vos tenés que pagar la opción, tenés que pagar mucho más de lo que estabas apostando, entonces generalmente esto se hace cuando uno está seguro de que la acción va a caer, lo que hacen estas personas en WallStreetBets, lo que se dieron cuenta es que había una acción que es la acción de la compañía GameStop, que estaba sobre shorteada, quiere decir que estaban apostando demasiado muy agresivamente a que iba a caer y que iba a caer, y se dieron cuenta que si en Reddit decían, no, vamos a comprar, a comprar, a comprar esta acción para que suba, todas esas posiciones de short se iban a liquidar, que se llama un short squeeze, y básicamente se iban a liquidar, o sea que las personas que pusieron esas apuestas tenían que ahora pagar por esas apuestas, no iban a recibir el dinero que tenían pensado recibir, y las personas que apostaron a la acción iban a ganar, hicieron eso, y la acción de GameStop empezó a subir un montón, y se empezaron a liquidar todas esas posiciones que tenían en short, los grandes fondos de inversión, entonces, ¿qué pasó? fue que la forma que operaron fue a través de Robinhood, y Robinhood directamente lo que hizo fue impedir a los usuarios comprar GameStop, si la acción, esta acción, y otras acciones meme, creo que había otra acción que es AMC, que estaba en la misma situación, y traders profesionales y legisladores estadounidenses, lloran y claman el cese de la manipulación del mercado, porque GameStop, básicamente le dijeron, deja de ofrecer la operación de esta acción en tu plataforma, los grandes fondos de inversión, porque se estaban quedando sin dinero, estaban directamente yendo a la quiebra, porque pusieron esas posiciones de short, que se estaban liquidando, acá te lo explica, la popular aplicación de trading Millennial Robinhood, ha sido golpeada por un par de demandas colectivas, tras las restricciones impuestas al trading de las acciones de GameStop, el precio de las acciones de GameStop subió más de 400% esta semana, cuando los usuarios de Reddit, en el tablón de mensajes de WallStreetBet, lanzaron un esfuerzo coordinado para exprimir a los traders, que tenían millonarias posiciones en corto, es lo que yo te expliqué recién, y ahora ¿qué pasa? Melvin Capital, que es uno de los fondos de cobertura que estaba haciendo esto, recibió un rescate de casi 3 mil millones de dólares, de otros dos fondos de cobertura, después de cerrar sus cortos de GameStop, y reportar pérdidas gigantescas, o sea, los grandes fondos de inversión se estaban cubriendo entre ellos, y estaban obligando a Robinhood a que pare las transacciones en su plataforma en GameStop, o sea, claro, cuando los usuarios de a pie, cuando se llama el retail, vos y yo, hacemos apuestas en el mercado bursátil y perdemos, no pasa nada, ¿no? Está todo bien, nadie se queja, ahora, cuando los grandes fondos de inversión empiezan a hacer las apuestas, empiezan a perder dinero, directamente cierran el trading de la acción en la cual están perdiendo dinero, o sea, esto es manipulación 100%, muy, muy clara de las grandes instituciones y el mercado en general, si la demanda de Manhattan afirma que Robinhood eliminó a propósito, voluntariamente y a sabiendas las acciones de GMM de GameStop, de su plataforma de negación, en medio de una subida de las acciones sin precedentes, privando así a los inversores minoristas de la capacidad de invertir en el mercado abierto y manipulado, en el mercado abierto, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy grave lo que pasó, porque básicamente, están prohibiendo a las personas comprar una acción, o sea, esto que es un mercado libre, y que cualquiera puede operar, es completamente mentira, porque básicamente están prohibiendo a las personas operar en el mercado cuando un fondo de inversión está perdiendo dinero, y básicamente acá tenemos a esta congresista, U.S. Representative y varios otros representativos en Estados Unidos que dicen que esto es inaceptable y van a lanzar varias demandas contra Robinhood y contra el capital, ¿sí? Este es el subreddit que descubrió esto, que se llama WallStreetBets, y acá podés ver un montón de diferentes threads que ya están hablando, que por ejemplo Google, esto no está confirmado, pero dicen que eliminó más de 100.000 reviews negativas de la aplicación de Robinhood, cuando uno de estos fondos de cobertura millonarios mueve los mercados, tienen un montón de bonos, y cuando ganan dinero, mire, cuando se juntan personas directamente a mover el mercado, como hicieron Reddit, básicamente en Reddit se juntó el, esto es el poder, esto es el poder de las comunidades digitales, de las comunidades online, cuando se juntan los usuarios de Reddit y empiezan a mover el mercado, no, no, hay que cerrar, hay que cerrar esta acción, no puede ser que esté pasando esto, y si estamos perdiendo los grandes fondos de inversión, estamos perdiendo, porque los usuarios están haciendo, las personas de a pie están haciendo otra cosa, que no nos conviene, cerramos directamente la posibilidad a ellos de que operen en el mercado, entonces acá te das cuenta, claramente, pero muy claramente, que el sistema está arreglado, es un juego que está arreglado, y vemos nuevamente que acá, Paul Gosar, o un membro del congreso, también llenó una demanda, para la Tourney General, diciéndole que básicamente, esto también es una práctica, digamos, de anticompetencia, hay una relación entre estos fondos y Robinhood, y entonces directamente, es muy, muy obvio lo que pasó acá, y hay mucha gente, digamos, muy preocupada por lo que está pasando, y se van a hacer demandas, y obviamente esto, digamos, no va a quedar en la nada, imagino, sino que vamos a ver, cómo se desarrolla todo esto, en la justicia de Estados Unidos, y esto te da la pauta, de lo importante que son, los exchanges descentralizados, las plataformas de DeFi, en donde esto no puede pasar, básicamente, porque nadie puede entrar, a modificar el protocolo, nadie puede decir, no, ahora pagamos este par de trading, porque no nos gusta, porque estamos perdiendo dinero, esto no pasa directamente, porque la blockchain, es un protocolo inmutable, público, que todo el mundo puede ver, lo que está sucediendo, ¿sí? Espero, espero, que esto sea también, una apertura de ojos, para muchas personas, que están operando, en el mercado bursal, y se dan cuenta, de lo que está pasando, de invitarlos, a que entren a Uniswap, y a otros exchanges, descentralizados, y que miren, y que entiendan, cómo funcionan las criptomonedas, para que puedan tener una mejor, para que tengan una libertad, directamente, en operar, porque no la tienen, claramente, en el mercado bursátil, entonces, esto fue lo que estuvo pasando, en los últimos días, y vamos a ver, cómo se sigue desarrollando, y la última noticia, también, que te quería comentar, es que, 97% de los usuarios, de criptomonedas, confían, casi unánimemente, en ellas, dice, un estudio de Binance, más de la mitad, de los poseedores, de criptomonedas, ven la inversión, de tokens digitales, como un medio, de ingresos, y muchos, los consideran, su principal ingreso, y esto es muy interesante, porque te da la pauta, de que no solo, confían en las criptomonedas, o sea, el hecho de que confían, en las criptomonedas, quiere decir, que también, están, está cayendo, y están, desconfiando un poquito más, de todo el sistema fiat, y lo vemos, con esta noticia, que sale ahora, con todo el dinero, que se está imprimiendo, en Estados Unidos, las personas, están empezando, a dar cuenta, de que el sistema, está arreglado, que el sistema, no funciona, y las criptomonedas, y la tecnología, blockchain, y la descentralización, es la solución, si, aproximadamente, el 97%, de los usuarios, de las criptomonedas, en todo el mundo, tiene una confianza, unánime, a ver, dice que, en cuanto a motivaciones, los investigadores, señalaron, que el 55%, de los encuestados, están comprando, criptomonedas, como parte, de su estrategia, de inversión, a largo plazo, y al mismo tiempo, el 38%, de los usuarios, se decantó, por las monedas digitales, porque no confía, en el sistema, financiero existente, ahí estamos, de nuevo, mira la noticia, empieza a leer, lo que está pasando, empieza a ver, los estudios, empieza a ver, cómo se está, empezando a mover, el mercado, mientras que el 31%, va encontrado, en el mercado, en busca de oportunidades, de negociación, a corto plazo, de nuevo, hay, mercado para todo el mundo, estás pensando, a largo plazo, no te interesa, hacer trading, querés, salvaguardar, tus ahorros, tenés opciones, en criptomonedas, tenés opciones, en criptomonedas, Bitcoin, es una criptomoneda, que, se comportó, mucho mejor, que cualquier, otro activo, en el mercado, financiero, tradicional, y cualquier instrumento, financiero, incluso los índices, de Estados Unidos, en los últimos 10 años, Bitcoin, se comportó, su precio, se comportó, mucho mejor, y Bitcoin, es la punta, del iceberg, y hablamos sobre Bitcoin, porque, está en todos lados, pero, si estás en las criptomonedas, si llegaste acá, y es la primera vez, que estás viendo esto, te estás adentrando, Bitcoin, en la punta del iceberg, y es la entrada, a un mundo nuevo, en donde, tenés Ethereum, tenés Polkadot, tenés Cardano, tenés DeFi, tenés NFTs, tenés identidad digital, tenés un montón, de cosas, que son, yo diría, que amplían, muchísimo más, lo que ofrece Bitcoin, y tenés que empezar a investigarlas, y tenés que empezar a educarte, y informarte también, sobre eso, y, pero bueno, Bitcoin generalmente, sigue siendo el punto de entrada, y también, los datos también mostraron, que la mayoría, de los cripto entusiastas, están simplemente, holdeando sus activos, el 39%, o los bloquean, en plataformas de staking, y préstamos, el 22% hace eso, y solo el 11%, está realmente, utilizando sus activos digitales, para los pagos, pero esto va a ir cambiando, yo creo, con el tiempo, creo que cada vez, más y más, vamos a empezar, a ver negocios, aceptar, criptomonedas, como medio de pago, sobre todo, cuando empiecen a haber, las regulaciones de stablecoins, y los bancos, empiecen a utilizar stablecoins, yo creo que ahí, el siguiente paso, va a ser que, los negocios, de retail, empiecen a aceptar, criptomonedas, y vamos a empezar, a ver una adopción, mucho más grande, y al mismo tiempo, las finanzas descentralizadas, uno de los sectores, de mayor rendimiento, y rápido crecimiento, en la industria, de las criptomonedas, en la actualidad, ya han cautivado, aproximadamente, a dos tercios, de los usuarios, de las criptomonedas, ya que el 66%, de los encuestados, declaró, que ya está utilizando, aplicaciones de DeFi, según Binance Research, creo que, en DeFi, todavía tenemos, muchísimo por crecer, y va a ser, un desarrollo, muy interesante, lo que está pasando, con la adopción, de las criptomonedas, pero claramente, podés ver, que para que, el crecimiento, en la confianza, de las criptomonedas, crezca, creo que también, está decreciendo, la confianza, en el sistema financiero, y estamos viendo, este cambio, de paradigmas, está pasando ahora, esto es lo que quiero, que entiendas, no es una revolución, que, las revoluciones, pasan, pero, tenés que verlas, pueden pasar, frente a tus ojos, y no las estás viendo, si, está pasando, ahora en día, no, no es algo, que un día, nos vamos a levantar, y de repente, todo el mundo, va a decir, viva las criptomonedas, viva blockchain, y se va a adoptar, sino que, estos son los pasos, que se van dando, y vos tenés que estar atento, tenés que mirar, tenés que leer, entre líneas, y así es como, vas a poder sacar, el mayor rédito, a este cambio, de paradigma, entonces, como hablábamos, anteriormente, tenemos todas estas noticias, y también tenemos, te quiero mostrar, cómo vamos, con la dominancia, de bitcoin, acordate, que esto es, la dominancia, de la capitalización, del mercado de bitcoin, en el mercado de las criptomonedas, y vemos cómo, va cayendo, el tren, viene cayendo, bastante, estamos en un 62%, y esto quiere decir, que, cada vez, el dinero, y la liquidez, está fluyendo, hacia otras altcoins, y lo primero que te quiero mostrar, es una criptomoneda, que corre, en la red de Binance Smart Chain, que, particularmente, soy bastante, bullish, en este proyecto, y que lo cubrimos, en el canal, Bifi Finance, te recomiendo, que veas el video, para que entiendas, de qué estamos hablando, obviamente, siempre hacé, tu propia investigación, no inviertas más, de lo que estás, dispuesto a arriesgar, pero, esta criptomoneda, la venimos siguiendo, hace bastante, si, casi, hace, te diría, que cuando estaba, menos, 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 menos de esto, cuando estaba, por, si, por los 5, por los 10 dólares, empezó a crecer, y ahora estamos, en, básicamente, 529 dólares, básicamente, esta criptomoneda, mira el video, pero, hace algo muy parecido, a lo que hace, Yarn Finance, en, Ethereum, si, busca el mejor, yield, dentro, el mejor retorno de inversión, para tus, criptomonedas, dentro, de, los proyectos, de DeFi, que hay, en la Binance Smart Chain, y, hay solamente, 80 mil tokens, no va a haber, nunca, más de 80 mil tokens, y, obviamente, las transacciones, dentro de la red de Binance Smart Chain, son mucho más baratas, entonces, puedes empezar a jugar, mucho más, con este tipo de tokens, y lo que te ofrecen, vamos a ver, Uniswap, que está comportándose, de una manera, impresionante, el precio, si vemos, bueno, cayó, un 0.1%, no cayó, en absolutamente nada, en las últimas 24 horas, pero en los últimos 30 días, 286%, y si vos participaste, del airdrop, de Uniswap, en septiembre, básicamente, que fue de 400, Uni, tenés, 400, Uni, a 15 dólares, cada Uni, hiciste, muchísimo dinero, por solo utilizar la plataforma, por solo soportar, el proyecto, y yo creo que, con todas estas noticias, que vemos de Robin Hood, con todos estos problemas, en el universo financiero, Uniswap, va a tomar, cada vez más protagonismo, los exchanges, descentralizados, en general, pero Uniswap, tiene la popularidad, si tiene el nombre, y mi visión, es que, estamos viviendo, las criptomonedas, de DeFi, explotar, pero todavía, falta, todavía, falta de crecimiento, obviamente, no es consejo financiero, pero, es lo que yo opino, obviamente, yo, tengo Uni, he participado, en el, airdrop, y, tengo mi estrategia, de venta, de Uni, obviamente, si no sabés, que estoy hablando, de nuevo, fijate, el, eh, video que hicimos, sobre estrategias, para tomar ganancias, dentro del mercado, alcista, y Uni, es una de las criptomonedas, que holdeo, y que estoy también, vendiendo, con mi estrategia, de venta, AVE, es el otro, monstruo, monstruo, de DeFi, es un monstruo, porque, no paran, de crecer, y no paran, de ofrecer, y de innovar, dentro, del espacio, de DeFi, creo que es una de las, blue chips, más interesantes, eh, de DeFi, básicamente, eh, un token, que empezó, en 56 dólares, y es más o menos, cuando se hizo, la, el cambio, de LEND, a AVE, y hoy, lo tenemos, en casi, bueno, 287, 298 dólares, creo que, esta de token, digamos, no va a seguir, o sea, no creo que crezca, mucho, mucho más, pero, eh, va a seguir creciendo, si no, vamos a tener, un 20, 30X, en mi opinión personal, pero, va a seguir creciendo, y va a ser una apuesta, seguro, por todo lo que están innovando, mi moneda preferida, del momento, y hemos cubrido, Polkadot, muchísimo, la tecnología, el staking, y todo, creo que Polkadot, va a ser el año de Polkadot, y también, en los últimos 30 días, 123%, una máquina Polkadot, se vienen, las subastas de parachain, tenemos una red de testnet, rococo, con parachains conectadas, se viene todo lo que es DeFi, dentro de Polkadot, así que, yo creo que, esto lo vamos a ver crecer, muchísimo, también, Chainlink, que es otra criptomoneda, y otro, caso de uso, que es, super bullish, también, son los oráculos, dentro de las blockchains, acuerdate de los oráculos, si no viste el video, te recomiendo que lo veas, es básicamente, obtener información, del mundo externo, y volcarlo en la blockchain, de una manera descentralizada, y Chainlink, es el proyecto, que más, capitulación de mercado, y que mejor, está posicionado, dentro de este, nicho, de los oráculos, entonces, si, por ejemplo, alguien estuviera buscando, diversificar, y empezar a ver, que otras criptomonedas, puede invertir, en mi opinión personal, no es consejo financiero, Chainlink, es un super proyecto, que vamos a seguir viendo, crecer, por todo el trabajo, que están haciendo, Synthetix, es la otra criptomoneda, que, últimamente, estuve mirando, y cada vez me gusta más, en el último año, fijate, en 1336%, y, yo creo que va a seguir creciendo, porque Synthetix, también es un caso, muy importante, son los sintéticos, dentro de la red de Ethereum, podés crear activos, que sigan el precio, de otros activos, si puedo tener, un sintético del oro, puedo tener un sintético, de la plata, puedo tener un sintético, de Bitcoin, un sintético de Ethereum, un sintético de otra criptomoneda, y los puedo tradear, todos en la misma plataforma, y el token SNX, para hacer staking, y crear estos sintéticos, creo que va a ser, de nuevo, va a ser, como el token, que potencia todo, como Ethereum, potencia, todos estos proyectos, el token de SNX, potencia también, todos los sintéticos, dentro de su plataforma, y es un gran caso de uso, así que, esa es otra criptomoneda, que estoy, mirando con mucho cariño, dentro de esta, al season, y como vemos, acá tenemos la lista total, y, miremos el top 10, y yo creo que va a cambiar, bastante el top 10, Bitcoin, Ethereum, Tether, Polkadot, creo que van a mantenerse, dentro de este año, pero, yo creo que Ripple, ya es un callejón, sin salida, Cardano, yo creo que va a seguir, Chainlink, ya está al número 7, Litecoin, Bitcoin Cash, creo que ya están, cayéndose del top 10, y yo creo que van a quedar, del top 20, top 30, te diría, porque los casos de uso, que tienen, ya no son, importantes, y ya no son relevantes, básicamente, Litecoin, es lo mismo, Ketherium, pero, con menos capitalización, en el mercado, menos hashing power, Bitcoin Cash, también un fork, que se está quedando, en el olvido, y acá, la narrativa importante, es DeFi, es los proyectos, que te permiten, operar, y generar ganancias, generar retornos, de inversión, como lo hacían, o como lo hacen, instituciones financieras, y individuos, de alto valor, en las finanzas tradicionales, en DeFi, lo podemos hacer, lo puede hacer cualquier persona, pero para eso, tiene que estar educada, para eso, tiene que aprender, de qué se trata cada protocolo, y entenderlo, a un nivel fundamental, de la tecnología, y de la economía, para poder invertir, de manera segura, en este canal, el objetivo, es que, nunca tengas que preguntarle, a nadie, si es buen momento, de invertir, o si este token, me sirve o no, sino que, tengas el conocimiento, para mirar, entender, probar, y cuando, cierres ese círculo, de conocimiento, y de experiencia, digas, ok, esto es bueno, esto me sirve, lo puedo utilizar, de esta manera, y, me va a servir, para lograr, mi libertad, financiera, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenía, para comentarte hoy, espero que te haya gustado, el video, de nuevo, si es la primera vez, que estás acá, dale like, suscribirte al canal, y compartir el video, sobre todo, así, le decimos al algoritmo, de YouTube, que empuje, este contenido, hacia las masas, hacia todas las personas, que necesitan saber, sobre esto, ¿sí? Es muy importante, compartirlo, y darle like, ¿sí? Eso es lo que te pido, que hagas, si me ayudas a mí, ayudas al canal, y ayudas a todo el contenido, de cripto, y a todos estos proyectos, también, porque así, llegan a más personas, like, compartir, y suscribirte, y nos vemos en la próxima.